Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Atlas en contra del Pumas Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Pumas vencerá al Atlas Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de este gran partido, ya que traemos en directo el partido entre Pumas y Atlas Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 4 en su edición sabatina Y el día de hoy amigos tendremos un partidazo cuando el equipo de Pumas busque aprovechar su condición de local Y reciba en cancha del Estadio Olímpico Universitario al equipo de Atlas Y bueno amigos, por un lado tenemos al conjunto de Pumas, el actual subcampeón del fútbol mexicano Y en este partido no tan bien, ya que la jornada pasada amigos Visitaron al conjunto del Querétaro en cancha del Estadio de la Corregidora Y en esa ocasión terminaron por caer 2 a 0 Los Pumas iniciaron regular este torneo En la primera jornada empataron a 0 contra el Tijuana En la segunda jornada golearon 3 a 0 al Mazatlán Y esta que acaba de pasar, terminaron por perder 2 a 0 contra el Querétaro Ahora en casa, el equipo de Pumas buscará aprovechar su localidad y sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al conjunto de Atlas, los zorros Llegan a este partido de una forma bastante mal Ya que de 3 partidos jugados, los 3 los han perdido En la primera jornada perdieron 2 a 0 contra el Monterrey Y en la segunda jornada también perdieron 1 a 0 contra el Querétaro Quien esta que acaba de pasar, recibieron al Atlas y terminaron por perder 2 a 0 Cracks, sin duda el Atlas se las verá bastante difícil Y más en una cancha tan complicada como lo es el Estadio Olímpico Universitario Pero bueno, ya veremos que tal les va Amigos, en la tabla general encontramos al Pumas en la posición 11 con 4 puntos Mientras que el conjunto de Atlas se encuentra un video en la tabla general Se encuentra en la posición número 18 con 0 unidades Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Pumas y Atlas correspondiente a la jornada 4 Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 2 o el Canal 5 A partir de las 12 del día En Estados Unidos se verá por la señal de tu DN a las 10 am hora del Pacífico Y a la 1 pm hora del Este O bien, si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te gustó no es pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias!